Dice que la del rey de corazones nos la van pidiendo mi compa Gabriel Rodríguez Bern Saludos los campadores, saludos, estamos a tiro compadito Le enviamos el rey de corazones compadito y dice más o menos así pariente con muchísimo gusto El rey de corazones después se alimenta compadito Y dice más o menos así Me dejaste jugar a creerte Me dejaste al costar de la vida Me dejaste que me quema mamá Yo me envía dejar de ser mío Y después de arreglar los caminos Que me mire dejar de los brazos Y miré el flujo en otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñaba a hablar Diferentes a la última partida En tus manos tan solo hay una parte Y yo tengo nadie más que tenía Ay, 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 ay No cumpliste para amar la penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también me perdoné el dolor de ti Y no lo llevo como yo que he trabado No queremos hacerlo como si fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca volveré Quiero serlo después de haber ganado Si quieres rompamos la barata Y los coros adquiridos preparados Y vivamos completamente unidos Para nunca amas a ser los amigos Ay, 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 gloria Cabo con la mente Se trató con la suerte Y yo seré siendo el rey de corazones Ay, 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 gloria Cabo con la mente Yo seré siendo el rey de corazones Ay, que no, compadre Como chimo, el rey de corazones Y yo seré siendo el rey de corazones Y yo seré siendo el rey de corazones Y yo seré siendo el rey de corazones Número suerte Ay, ay, gloria Y yo seré siendo el rey de corazones